Grupo Cero Televisión También que estoy como un estúpido Si no hace nada, ¿no? ¿A la gente? Claro Tú lo vas a romper No voy a romper nada No metes la mano ahí Como dice Con las letras y todo ¿Qué letras? Las letras Para cantar Canta mi poema Es el único que quiere Solo canta mi poema Lo único que está permitido Empezamos con la charla coloquio, ¿no? Sí Todavía no es la hora, ¿eh? ¿Cómo? Todavía no es la hora Carmen ¿Qué? ¿Estudiat era un chiste? No, 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 no No estudiaste Hoy no es cosa de chiste No, sí Oye, no es serio No, es un chiste Es un proyecto moral Es un proyecto Uy, uy, uy Llevo la doctora Cuidado Para en la palita Sí Paren la palita Paren la palita Sí Sí Un para odio No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias Lo amo Y no, gracias Mi nombre Yo no Y ganó Unes Por donde la última vez era la de quien tengo más gente se ve que les interesa la muerte 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 que tengo, si limpieron porque salieron todo negrito hay un chiste hay un chiste sobre la memoria que tenemos aquí presente en esta escuela en supervisión, saben que los psicoanalistas tienen que supervisar la memoria que tenemos aquí presente saben o no saben tienen que supervisar los casos clínicos porque un psicoanalista no está solo con el paciente tiene un supervisor entonces llega un psicoanalista al supervisor y le dice que tengo un paciente que pierde la memoria, ¿qué hago? y le dice al supervisor cóbrele por adelantado pues eso por aquí dicen anda Carmen, vamos saludos desde México Silví Luján también saluda buenas tardes bueno Luján bueno empezamos primero por la conferencia o por el recital por la conferencia todo tiene un final todo termina, ¿sabes lo que quiere decir? micro ¿sabes lo que quiere decir? que el hombre se reproduce pollando eso quiere decir porque todas las especies mortales ¿no? son niños que nacen de padre y madre es decir, de macho y de macho las otras especies que no tienen esa necesidad son inmortales podríamos decir por ejemplo las amebas que se reproducen por partición son inmortales no mueren nunca claro en cambio el hombre tiene esa esa desgracia esa virtud cuando digo virtud me acuerdo de los inmortales que siempre lloraban porque se les iban muriendo los seres amados y ellos serían jóvenes entonces sufrían mucho por eso se dejaban arrancar la cabeza con lo cual perdían el don de la inmortalidad nada más que para no llorar a los muertos amados todo tiene un final todo termina vuelvo a insistir tiene de fundamento la existencia material finita del hombre la estrella también no, no digo porque por ahí soy yo es muy interesante porque esto es así podríamos decir que no nos determina el haber nacido de una u otra manera que nos determina ese futuro mortal no es señor Pablo que morimos como vivimos no vivimos como vamos a morir el que no lo entiende puede preguntarle vivimos según como vamos a morir yo por ejemplo tenía un amigo que era un hombre ¿no? era muy intelectual él leía mucho yo lo bromeaba cuando lo escuchaba sabía qué libro no había leído yo también era un inteligente como él ¿no? entonces lo molestaba como él sentía que había leído todo leíste tal libro después se volvía después se murió ¿no? bueno porque tanto lectura está pero yo sabía qué le iba a pasar cuando se moría yo siempre decía mira el día de tu muerte no vas a tener flores porque nadie te va a dar quién lleva a ser más flores a un hombre como vos le decía eso pues lo dicho y dicho la corona de uno de sus hijos que tenía cuatro es decir tres hijos no le daban el corona y la corona del grupo cero si no se caía el carro para un lado ¿no? pero cómo cómo se sabe cómo uno vive por dinero lo hago gratis no lo hago pero según ustedes quizás cómo va a morir yo se lo puedo decir pero cuesta de niños eso siempre era cosa gratis pero eso bueno pero se puede ir transformando sí señorita usted puede transformar el mundo la vida la realidad la subnormalidad la alta normalidad con su energía usted y todos los hombres no hay cosas imposibles para lo que acaban de inventar que ya las fuerzas armadas de varios países están interesadas un muro patín que vuela a 200 kilómetros por hora con el tipo adentro el tipo tiene que tener un traje especial por supuesto ya todos los estados están pensando que la policía y los ejércitos tendrían que estar armados con eso la policía del futuro decía uno bueno yo siempre me entretengo con esas cosas grandes para no pensar que mi vida es grande porque una vez se piensa que la vida de uno es mamá mía que vida no pero la verdad la vida de uno que da cálcule su tristeza su soledad comparada con la soledad de las estrellas queda hecha tomada no claro van a la soledad de las estrellas no es muy interesante por eso que yo no me comparo con nadie a veces se me critica eso porque compararte con otra persona no es muy decente no es muy decente el asunto es que te tenés que comparar contigo mismo claro yo tengo 78 años voy por ahí por la vida y la gente dice ay como me gustaría llegar a los 78 años así pero salgo yo de 50 o de 28 y digo yo no era así compararse consigo mismo lo peor que le puede pasar al ser humano yo lo practico mucho pero si si me ocurre un agregado que no sé si es correcto no que mi preocupación no es por mí es por la verdad claro la poesía tiene que ver ¿no? cuando lo los genios griegos llaman a a una prostituta vieja ¿cómo se llamaba? tiótima tiótima ¿no? para que le venga a hablar de la mujer de la mortalidad y entonces están discutiendo ahí platón sopra no sé no sé no sé quién de lo de la recitadora tiene una ficción entonces el asunto era tener hijos y tiótima ese no escribir un libro claro era una prostituta casejera y vieja para saber si hubiese llamado un interés par que hubiese dicho ¿no? pero tiótima dijo tiótima dijo que no que la inmortalidad no era tener un hijo porque la inmortalidad era producir una obra ¿no? los invito a que recreen vuestra vida con obras entonces se termina el trabajo ¿no? todos quieren mirar todo también se termina el trabajo se termina el novio la novia los casamientos los hijos los nietos se van para casa ahora todo un poco hoy aprendí me olvidé aprendí el nombre de mis siete bisnietos y ahora me los olvidé y ahora me los olvidé pero se había aprendido yo no me puedo se hable de aprender también no siempre puedo aprender ¿no? ¿dónde estabas? que todo se termina pero lo que se termina verdaderamente es la vida porque en realidad te echan del trabajo y vos podés cantar como no vemos la canción todo tiene un mirato todo termina pero no seguid vivo si te va una novia si te va un novio se vea es triste pero seguid vivo ¿eh? el verdadero final es el final de la vida por eso que no conviene ser muy egoísta ¿no? por el asunto de tener alguna florea bueno bueno claro hay un tango que dice voy al campo a laburarla ¿no? a juntar algunos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro del cagón ese no amaba a nadie ¿no? iba a tener flores pero se las tenía que comprar él ¿no? bien entonces el asunto de el meollo de la cuestión es la vida finita material del hombre porque el alma yo no sé yo no sé si existe el alma pero hay un poema que me hizo pensar en eso siempre fui dos desde tu muerte me hizo pensar que el tipo se había apropiado del alma del cuerpo no porque el cuerpo había muerto el alma del otro del ser amado eso de ese hombre amado y ahora era dos tenía dos almas la suya y la de otra ¿no? eso sería que complejo para mí porque lo padezco pero aquí no debe ser más complejo para ti pero de alguna manera son cosas para ir pensando los que piden el suicidio asistido es gente que ya tiene depositar el alma en algún lugar porque si no no quisiera morir no quisiera morir humanamente fantasiosamente o verdaderamente tienen el alma en otro lugar ya colocada un padre muriéndose le dice a su hijo varón mayor le dice no eres como yo quiere decir no pudiste quedarte con mi alma yo me muero y me llevo el alma conmigo que triste dentro de todo ¿no? bueno yo que soy muy materialista me importa un carajo lo que pase con mi alma te voy a decir la verdad pero si alguien presta interés y que se yo es más claro no es un poco quedan los libros ¿no? los libros quedan algo sí sí yo en realidad tengo interlocutores casi todos están muertos ¿no? son los libros ¿no? ¿no? los hombres que conocí que fueron más viejos que yo de verdad la Jarlía el pueblo de Luis español la Jarlía argentino ¿no? entonces muy generosos bueno tan generosos eran que decían que el generoso era yo pero que hay que ser generoso para eso porque eran ellos los que me estaban dando eran mayores que yo uno me quería por cómo yo elegía poesía Leopoldo de Luis y el otro me quería por el dinero que yo me gastaba en la poesía confesiones de ellos soy incapaz de meterle a este lado bajarle a parecer inmortal no tanto le puedo decir que le puedo decir que le puedo decir que hay que hablar con él para sacarlo de una depresión pues se había muerto la mujer que yo bueno he ido unos cuantos años ¿no? para triste un momento para triste mucho día que se moría ¿no? y hoy un día le digo si le puedo escucharme ¿cuál una vez ahí te vola tu mujer? ¿o siempre le mandaba a vos y le hacían lo que quería a vos no, la verdad no le hacía mucho caso y le digo justo ahora si se murió te vas a hacer caso ahora ya te joder bueno vivió 10 años no, es 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 Bajarle era un hombre muy vital que parecía inmortal yo escribí una de su muerte escribí de su muerte porque me impactó mucho era un tipo que tenía 90 años íbamos a una fiesta juntos y yo era un joven carabinerado para esa época comparado con mis amigos entonces decían te llevo en taxi no ahora me voy caminando por la calle corriente compro libros a las 3 y media de la mañana decía a la calle corriente a comprar libros estábamos diciendo doctora que la muerte ya lo que el hombre todavía no lo resolvió que todos los días aparece una medicina nueva con una promesa yo tengo un poema escrito que termina muerte de la muerte resulta que ahora en Estados Unidos se están gastando un montón de dinero para 4 o 5 científicos que bajo la frase muerte de la muerte están realizando experimentos para hacer durar más a las personas yo estoy mal estudiando pero no me pararon nada viste eso me tiene eso ay Dios mío a veces no me dan ni eso bueno no ahí a mí no ni médica dietita ni me tiene Dios mío bueno entonces la canción esa que yo le quería hacer cantar era porque ese sujeto de la canción elaboró la depresión que tenía porque lo habían abandonado escribiendo una canción que dice todo tiene un final todo termina no no es que me haya pasado a mí que me abandonó mi mujer no todo tiene un final todo termina pero que quiere decir un final para el sujeto psíquico que implica para el sujeto psíquico la muerte para el poeta un punto de aparte pero es más difícil ser poeta que morirse así que por eso se muere ¿entendés? es más fácil morirse que ser poeta ya pero para el sujeto de a pie un final para el sujeto de a pie un final es un que la muerte porque si lo pensara de otra manera pensaría un normal muy bien psicoanalizado pensaría que el final es un orgasmo cuando acaba cuando se corre ¿no? vale pero también se puede pensar que es un nuevo comienzo ¿no? porque creo que Melaza dice que para que algo comience tiene que haber un final o no tiene que morir entonces si claro si quiere ir a la escuela primaria tenés que no, no la vida la vida alante de los brazos de tu madre es así es así el único que tolera a niña de 60 años en brazos yo estuve la de la madre entonces ¿por qué es importante tener un concepto de final? digo para vivir en la vida normal porque es importante para vivir en la vida normal el que no sabe que va a morir puede vivir relativamente el que no sabe que va a morir porque es un inmortal ve que ya ya es un un taradero si ya es alguien que tiene un problema nervioso grave inmortal boluda ay soy inmortal no 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 soy fuerte soy lindo que también puede ser un fanfarrón pero bueno pero inmortal inmortal es es dios tiene que ver con el goce amenaza a ver sí pero a ver que pregúntame eso no que si los finales gracias a que somos finitos podemos gozar gracias a que hay final podemos gozar sí pero en el sentido amplio general simbólico de que porque hay muerte hay goce por eso es así porque hay muerte hay goce por eso decía que los que no se saben mortales viven a medias viven muy a medias sabes el trabajo no hay que hacer para ser dios hasta yo lo abandoné a los 18 años un día me levanté y dije basta dios dejo de competir y se arregló mi vida y para el poeta la muerte es por donde la muerte es un punto y aparte si el punto y el serido es una enfermedad pero muerte es punto y aparte el otro renglón sangría no existe la muerte por el poeta por ejemplo si usted me lo preguntara en calidad de poeta yo diría mire yo tampoco creo en la muerte que el libro de la muerte es un deseo que no muere cualquiera que no es fácil morirse que no es fácil enfermarse aunque el enfermo sea yo no es fácil es muy difícil si que la muerte es un deseo social yo por ejemplo lo que veo mucho ahora no veo nada porque no trabajo pero cuando trabajaba de médico lo que veía mucho eran ancianos que se quejaban de la reducción que habían hecho de su vida que se morían por eso una persona una persona que iba todos los días a su trabajo de golpe trató el día sentado en una silla la mujer lo resta para comer la nieta lo resta para que se vaya a dormir y otra a mi no me pasa nada de eso yo cuando me ordenan si un día un día me mandaron al calabozo 15 días cuando estaba haciendo ese servicio militar yo no iba nunca 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 siempre una asabelada para no ir el amigo de un capitán entonces un día fui y el cabo me dio marchando y el tipo quiso hacer no sé no viene nunca pero marcha muy bien y yo ¿sabes lo que se me ocurre de decir? es que practico en casa en su vida pedir hierro a esta altura de verano es muy difícil saluda Francisco Fernández desde Luxemburgo ¿qué tal? Jacintia ah Jacintia mi amor pensé pregunté por ti cuando empecé digo así me tiene que estar si me debe un beso Paqui Robles también saluda buenas tardes Silví preguntó Second Life ¿qué? Segunda Vida Second Life es un programa de realidad virtual en un programa de realidad virtual no puedo o sea que pero no se interrumpió de mi corazón hoy después de cuatro años me puse un asparato de escuchar y estuve cuatro años ahí para el lado del sillón ¿no? desde que hubiera la gente sentado cara a cara dejé que los auriculares se enseñó como el paciente acostado es muy difícil de escuchar y él descubrió una cosa la voz de Virginia es aguda yo creía que era la voz bravo no era bravo no pero ahí ahí lo está haciendo más sonora a ver aquí tenemos un profesional que dice que no creo que tiene tránsito tiene tránsito tiene tránsito una buena lectura el alargamiento de la vida cosa en la cual yo estoy absolutamente seguro el alargamiento de la juventud es decir el retardamiento de la vejez que también estoy absolutamente seguro que es así yo una vez tuve un paciente que era bastante más viejo que yo ¿eh? 20 años y fue una relación tanto que escribí un cuento ¿eh? por pedido de él me dijo mire yo me sigo a eso y cuando me voy usted escribe mi historia y yo como para mí escribir era fácil porque que sea claro por ejemplo lo único los únicos problemas que no tenía el viejo ese de 80 años pero tenía 60 o 50 o el viejo sí, 80 problema sexual un día a mí se me ocurrió preguntarle que es la respuesta que daría yo ahora ¿no? del sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había es una canción que después me voy a cantar que no que triste no no, perdón bueno, hemos fracasado por ejemplo mata más gente el cirujano que no cree en la muerte que el cirujano que sí cree en la muerte que el cirujano cuando está haciendo la acción quirúrgica piensa que se le puede morir el paciente ese es el que no se le muere el paciente el otro el que actúa como si el paciente fuera no de carne y hueso y sustancia soluble ahora me acuerdo de un episodio que si lo piensa actúa para que no suceda si uno si lo tiene en cuenta no, ese a mi esto de todo tiene un grato todo termina me pasa con la comida yo voy a ser sincero no me pasa con los fracos pero con la comida no cuando se está acabando todo tiene un grato todo termina porque no me dan segundo plato porque me tienen prohibido el segundo plato soy humano todo termina para mi mejor dicho algunas cosas no me dan estaba pensando por favor menos Margarín inteligente no lo sé esperemos a la frase después decía que lo que dijiste de que el psicoanálisis puede alargar la vida que estaba pensando que te permite tolerar la vejez también el paso de los años la primera prueba y ahí la frase esa que yo digo a veces que la inventé se miraba que el culo no se arruga porque la gente le mandaba mirar el culo en el espejo y diría que eso no se arruga no sé por qué el culo no se arruga bueno la sustancia teórica sí es decir que estamos sobredeterminados ya lo dije eso no desde la muerte en el sentido de que vuelvo a insistir no es que porque nacemos de una manera y vivimos de una manera morimos de una manera es porque vamos a morir de esa manera que vivimos como vivimos y ahora que está investigando el tema de los extraterrestres sí qué piensan ellos acerca de eso de que todo tiene un final bueno vos sabés que yo no sé cómo lo han resuelto eso pero no hay nada ni que hablar ni que hablar porque bien visto los mismos extraterrestres que pueden aparecer hoy son los primeros extraterrestres que aparecieron en la Tierra hace más de mil años más y son los mismos extraterrestres que huyeron de Marte cuando Marte fue destruida atómicamente Marte era un lugar habitado entonces los habitantes de Marte huyendo de la catástrofe atómica de Marte cayeron a la Tierra por eso que tenemos una deuda con Marte ahora resulta que Marte claro hace muchos años que se está pensando cómo dar vida a Marte por ejemplo hace muchos años atrás yo escribí un poema que dice que la gente quería que yo era impotente es decir el hombre a sus anchas no se deja marir con mis alas soy el que mueve las estrellas la gente quería que yo era así y era una noticia en diario que decía que estaban por capturar a un planeta de hielo pequeño y lo iban a estrellar contra Marte y así le daban agua Marte hace muchos años hace más de 20 pero no lo hicieron no lo hicieron la noticia de ayer decía que están en el fondo del mar en una ciudad en el fondo del mar han descubierto varias ciudades varias ciudades no solo la Atlántida y el psicoanálisis tiene un final el psicoanálisis también tiene un final pero no para usted no para mí para la gente para los psicoanálistas no tienen ¿sabe por qué no tiene un final? porque si no los pacientes se lo comen si no se analiza se lo comen si porque en cuanto son bondadosos están mal psicoanalizando si te enojaste mirá son terapias que se utilizaron la terapia de la maldad contra los locos que le pegaban los maniaban con agua fría no funcionó pero la de la bondad tampoco la loca esa que se ponía la manzana en la teta entonces el loco se acercaba y mordía la manzana hasta que un día le mordió la teta y se acabó la terapia que ni la terapia de la maldad ni la terapia de la bondad funcionó que el psicoanálisis es otra cosa totalmente distinta no le funciona claro porque eso es del orden de la moral bueno o malo si me dio un acuerdo de García Baraco un día 50 locos y los familiares él hacía una vez por mes reunión de todos los locos del hospicio del hospicio de cómo se llamaba el gordo bueno y los familiares bueno y él caminaba entre ellos y hablaba de eso y un día un psicótico le empieza a tocar los genitales a Baraco y Baraco le dice que tiene moral que el psicótico tiene edipo no como se dice por ahí que el psicótico no tiene edipo tiene un edipo raro si no seguía pensando en esto y el psicoanálisis miren yo soy el hombre de segunda 2001 que estamos leyendo que sufrió canuc yo la pasé canuc la pasé muy mal bueno sin psicoanálisis hubiese muerto y ahora te puedo comenzar a vivir tengo proyectos tengo casi 80 años y pienso que pienso proyectos que duran 20 años 25 años también es cierto por la ideología pienso proyectos de 30 años porque la gente cómo va a empezar un proyecto de 30 años si te va a morir antes bueno pero ya empezar un proyecto lo dejas a medio de hacerlo continúas claro pero pensaba también la depresión ahora mismo mata más gente que todos los conflictos del planeta por suicidio claro pero es que los accidentes de tráfico son una causa muy importante son un suicidio en gobierno claro porque generalmente hay algún loco que en lugar de 100 va a 140 hay un loco que en lugar de ir para allá viene para acá y luego según algunas teorías hay una cuestión en el cáncer que también es psíquica que hay una inmunodepresión del sistema yo nunca me animé a decir que el psicoanálisis curaba el cáncer pero siempre desde muy joven digo que el psicoanálisis en el cáncer es de una utilidad impresión primero de todo no hay efectos secundarios de la radiación que a las mujeres se le caía el pelo que yo bueno nada el psicoanálisis evita los trastornos secundarios entonces claro es de gran ayuda porque pueden hacerle más terapia pueden hacerle más radiaciones sí pero está pensando que en general incidiría la profilaxis de las principales causas de muerte de mortalidad como cosa claro porque la muerte también y en NASA dice que la muerte se produce como en el problema psicosomática por ese mecanismo ¿no? sí a ver no que claro que el psicoanálisis es una ventana de tratamiento de la vida yo me acuerdo de una frase de Seneca que decía vive como si no fueras a morir nunca nunca midas el tiempo transcurrido claro yo pienso sí sí yo yo fíjate creo que es el fin pero el fin de lo que conocemos y como lo conocemos ¿no? porque cuando ¿cómo hice? es el fin de lo que conocemos y como lo conocemos y con el lenguaje con el que lo construimos porque cuando ves a los científicos en buscar galaxias en el cosmos y investigar ¿no? y buscan vida en los planetas lo hacen bajo los términos que conocemos como seres humanos ¿no? pero no tiene por qué contenerse vida bajo los términos que nosotros entendemos puede haber otras muchas formas de vida de la misma manera que tenemos una mente que va mucho más allá de nuestro cuerpo ¿no? entonces no sé yo si el final todo eso será al final de lo que aquí conocemos con el lenguaje que lo podemos construir yo soy un científico aunque a ustedes no les parece sin embargo pienso que el reconocimiento de nuevos mundos no es ninguna gracia porque si no habría un narcisismo exacerbado en el ser humano de la Tierra de pensar que habiendo 3.500 planetas iguales que la Tierra iguales que la Tierra haya vida solo en la Tierra es muy narcisista y yo no puedo pensarlo eso yo no puedo pensarlo no puedo ni pensarlo en cambio que hay planetas parecidos a la Tierra y que ahí vive gente eso sí me resulta fácil o sea ¿por qué no nos comunicamos? ¿por qué esto? ellos tienen una técnica súper especializada los extraterrestres ¿no? y yo siempre me pregunté ¿por qué con esa técnica que nos supera en 70.000 años se les estrellan los platos voladores? ¿no? de esos que se les estrellan los platos voladores hay un programa si ustedes lo quieren ver donde se muestra que hay más de 70.000 casos de platos voladores estrellados en la Tierra que generalmente los militares de Rusia y Estados Unidos ocultan ese material lo tienen guardado en un en un sarcófago voy a decir más o menos parecido lo tienen enterrado ¿cómo? sí bueno y hay versiones que ahí donde esconden los restos de los platos voladores hay extraterrestres es decir lo que pasa que nosotros somos el pueblo entonces el pueblo viste todavía estamos en Roma antiguo para ni seguir por viste pero hay que decir que la mejoría es que definimos la vida en los términos que es la vida del ser humano ¿cómo? que definimos la vida en los términos de la vida del ser humano lo que pasa es que el problema de no pensar la muerte como final es que luego se padece cualquier final como la muerte como la muerte pero lo que dice él es incorrecto yo creo que hablan nuestra misma que tiene nuestro lenguaje que no puede haber otro lenguaje yo pienso eso pienso que por ahí lo tienen atravesado como los indios los indios hablan otra lengua no otro lenguaje porque cuando uno se compenetra lo termina entendido perfectamente no, yo lo que refería es a que estamos buscando o definiendo la vida bajo nuestros términos hay formas de vida que no requieren ni de agua ni de vida ni de materia física ¿no? que lo definimos en los términos no, no, no las bacterias mínimas si no hay humedad no hay agua no viven por eso que se supone que hay que echarle agua a Marte para que empiece la vida porque nosotros somos provenimos no de los monos sino de los microorganismos que fueron las primeras partículas vivientes de la tierra que se fueron generando y de golpe apareció un monito y de golpe no se ha ido ¿no? ¿se no tiene agua congelada? ¿se no tiene agua congelada? ¿que tengo? que tiene agua congelada Marte Marte, sí, claro claro es raro porque es un es caliente es un planeta caliente que está como sumergido o sea, está profundo de todas formas morirse no es ser mortal ser mortal es saber que vas a morir es ser habitante del lenguaje si no solo son mortales los los que hablan si, hay gente que se mata cuando se entera de esto Borges decía hasta los 100 años se muere de casualidad después de los 100 años uno elige morirse ¿saben a qué edad murió Borges? a los 99 años antes de tener que decidir su muerte bueno, vale ¿los gobiernos tampoco les interesa? ¿cómo? ¿a los gobiernos de Rusia Estados Unidos no les interesa tampoco tiene que ver con la religión el no desvelar estos secretos porque puede caer también o sea, puede haber una revolución social también si hay extraterrestres no provenimos de Dios no, cae la religión se acabó no les interesa entonces el mundo este sin religión calcular puede ser que me equivoque si alguno sabe la cifra buena me la dicen yo creo que hay 3.700 religiones y entonces tenemos dominado al mundo religiosamente pero 300 3.700 religiones quiere decir que una sola religión no pudo abarcar el hombre ¿no? por eso que yo creo que la teoría de la de Estados Unidos de la globalización va a fracasar porque si no pudo la religión hacer de todos los hombres un solo hombre menos va a poder Estados Unidos pero si que se han ido perdiendo muchos pueblos ¿no? ¿cómo? muchos pueblos han ido desapareciendo desde la antigüedad antes había muchísimas más religiones no, no te entiendo que antes en la antigüedad en la historia antigua había muchos más pueblos que ahora van desapareciendo pueblos ah, entonces van unificados desaparece porque están los grandes unificadores tanto en la India como en China hubo grandes poderosos que fueron unificados que fueron unificados bueno y el psicoanálisis sigue yo estaba pensando que el psicoanálisis es fundamental para esto para hacerse uno mortal porque a través de la interpretación lo que se produce es el alejamiento de la madre fálica ¿no? sí para decirlo es más fácil eso de la madre entonces impotente esa la única mira yo si ustedes quieren llevarse mal con la gente hagan una encuesta sobre el voz y van a ver como la gente goza raro mal y a veces el gozo da mucho miedo porque el gozo es el que lleva por el camino de la muerte el gozo es el que lleva por el camino de la muerte uno dice bueno prefiero no gozar y vivo más años bueno el asunto es el revés si no gozar bien menos bueno las religiones tienen mucho que ver con lo del gozo también lo suprimen de muchas formas bueno pero viste pero después sublima sí ¿no? o me fijaste vos la novia de Dios que se hace un reino de Santa Teresa ¿no? la novia de Dios la novia de Dios ah sí una la novia de Jesús no es que no tengan deseos ni tengan pasión pasión y deseos desviados yo hablo de Jesús y ustedes están hablando de Dios no estamos hablando de mí estamos hablando de mi padre así que hagan la prueba las 20 personas más cercanas que tengan averigüen a ver cómo viven cómo gozan se van a llevar muchas sorpresas la mezquindad mirá por lo que te digo la mezquindad tiene que ver con el gozo una persona mezquina 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 no pongan la mano al fuego por su gozo y una interpretación es un final es un punto y seguir no es un punto y seguir además por ejemplo ustedes saben que el psicoanalítico se mueve por construcciones que el método psicoanalítico es interpretación y son secuencias de interpretaciones que cuando se construye no se construye la vida del paciente se construye la vida de las interpretaciones que contemos tus desgracias al mundo entero contamos las interpretaciones que ya son una solución a tu pobre vida como yo yo publiqué mi primer libro se llama pequeña historia cuando me preguntaron porque no había puesto pequeña historia digo mire mi vida era pequeña y pensé que escribiendo un libro y poniendo pequeña historia por lo menos era una pequeña historia no una pequeña vida mi vida era pequeña yo también sabía con quien me comparaba ¿no? ¿sí? los filósofos que leí últimamente están preocupados por la muerte histórica la muerte del cuerpo ya es una cosa que no le interesan la muerte histórica ¿no? ¿qué quiero decir? desde que se suponen dictaduras hay muerte histórica fíjate vos Tutankamón que fue asesinado por lo normal del lugar ¿no? es decir le hicieron la tumba tan pequeña que los historiadores tardaron muchos muchos años en encontrar su tumba los tipos que buscaban tumba los buscadores porque hicieron una tumba muy pequeña para que el tipo no fuera reconocido como un gran faraón chupate esa matarina no, yo me lo voy a gastar todo antes de entierro te lo prometo que no vas a tener tumba yo pienso que la muerte siempre es un problema de otros a ver si me aprenden esto después me lo darán algo de dinero si me muero yo la muerte que yo no tengo nada si me muero yo el problema es tuyo que tienes que ir a buscar el cajón las flores y si te morimos el problema es tuyo la que se murió que yo no tengo ningún problema amenaza siempre me ha tratado no estoy solucionado para toda la culpa la tiene el otro después nunca averigüen por qué muere la gente que no lo averigüen no, yo no averigüe yo averigüe por qué me viene la gente por qué usa la gente por qué muere la gente es difícil estudiar eso porque hay 8.000 millones de motivos no lo puedo estudiar a Freud dice que cuando muere el deseo que muere lo biológico sí, exactamente pero lo que se olvidó de decir Freud es que no es mi deseo el deseo sobre mí vos ves a los jubilados sentados en la suyita y todo el mundo pasa por ahí nadie le pregunta si necesita un chorizo son un poco la memoria de la tribu que son la memoria de la tribu por eso los indígenas nosotros también de quién vas a aprender a duchar ellos son nuestra biblioteca puede consultar con una biblioteca lo que quieras que vas a tener respuesta a mí me dieron el poder de curar a ver si lo entendés pero sabés bajo su condición que no intentar utilizarlo que tiene que ser de casualidad un día un día apareció en un hospital y estaba muriendo una chica con 42 horas de fiebre una septicemia de todo y le puse la mano en la cabeza 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 a los 15 minutos bajo la fiebre y le puse a los 32 pero cuento ese caso porque yo no quise curarla que creo que ahí entendí porque el otro boludo me había dicho que me daba el poder si yo no intentaba utilizarlo no intentaba sacar partido porque si no ya no es poder ¿qué? porque si no ya no sería poder claro si lo perdés es como yo digo siempre con el psicoanalista la transferencia es poderosa pero si no haces utilización en cuanto a utilizarse la transferencia se diluye así que no todo es amor si te sentís muy mal con tu psicoanalista y muy mal y muy mal y muy mal es porque has disminuido de la transferencia que es como cuando disminuye el sistema inmune cualquier enfermedad es posible bueno cuando disminuye la transferencia cualquier locura es posible estoy abierto a las preguntas lo que pasa es que por ejemplo la esperanza de vida la esperanza de vida a lo largo del tiempo se ha ido modificando en una sociedad más humana pues no sabemos cuánto se podría si no hablar mal de la medicina no podemos la medicina llegó el hombre de 38 años de la semana de 38 años a la semana de los 80 a los 90 pero hay más que la medicina hay cosas que la medicina no tomo en cuenta bueno hace 3 años atrás en España echaron de un asilo de ancianos a una de las enfermeras que los viernes esa trabajada los viernes reunía a todos los ancianos mujeres y hombres y los hacía bailar claro alguna pareja de ancianos y se acostaban juntos esa noche bueno echaron echaron si no como me voy a acordar por eso después está el cuento mío que el encuentro con la monja cuando la monja me dice usted debe ser muy cristiano ¿por qué me lo dice? ¿por qué? viene y me dice si me deja la medicación yo se la puedo dar a su paciente yo tenía un paciente y le digo yo no trabajo con medicación entonces la monja me dice ah igual que nosotras entonces qué cosa ¿no? entonces ya cuando me iba me dice usted debe ser muy cristiano dice dice ¿cómo creen las palabras? algo cristiano solo la psicosis son todos inmortales ¿no? el psicótico es inmortal claro Menaza dice no hay que devolverle nada al psicótico hay que quitarle hay que quitarle algo el problema de la alienación planteado por Hegel es que si hacemos la revolución al proletario hay que devolverle cosas lo que pasa que después está toda la teorización marxista que dice no si le devolves cosas que están fuera de él le devolves la sociedad burguesa le tenés que quitar de adentro lo que no es él y trabaja para otros porque la alienación es esa la alienación no es una cosa externa la alienación es algo lo que me pasa a mí algo tuyo dentro mío que hace que yo trabaje para ti bueno parece que no bueno el psicólogo es una ciencia muy muy delicada yo por ejemplo veo a una persona me dice cuatro palabras bueno a mí me dice cuatro palabras ya sé los libros que leíste y los libros que lo leíste te imaginas de lo que te pasó con tu mamá pero hasta el cuarto año del tratamiento no se le dice lo que apareció en la primera sesión a ver si se entiende y yo le decía ¿qué le va a decir al padre que tiene dispo y todo el mundo lo sabe que tiene dispo hasta él sabe eso ¿cómo le va a decir? usted no diga nada usted espere ¿quién se lo va a decir todo? hay que tener paciencia ¿viste? el que no aguanta la incertidumbre no puede ser ni poeta ni psicoanalista es que la página en blanco ha matado más gente que los accidentes de tráfico ¿la página en blanco? la página en blanco cuando no la puede llenar el primer asignado termina matando a mujer termina teniendo relaciones sexuales dice que María toda mi obra para que se transformara en una hoja en blanco donde poder escribir mi próximo poema ¿ves? de ahí se nos le temieron no, yo no me pongo como ejemplo porque para vivir como vivo yo hay que hacer muchos esfuerzos yo no me pongo más personas que mis dedos ¿qué? por eso pero si pasa lo de los pies no 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 es que no es la perestra ¿qué? Polidactilia tenía Bueno, están fracasando por una charla coloquio ¿Eso era? Una charla coloquio Nadie se atreve Yo decía tontería y ustedes me tenían que corregir Me tenía que decir, me encanta Cantar es ilusato, lo dice un poco Miradán si vindo vino Si, yo voy a tomar una copa de vino No, una copa de vino Un poquitito, un traguito Dame con un traguito de caldo No, 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 no ¿Para qué no hay dos atrás? ¿Para qué no hay dos atrás? ¿Qué mirada? ¡Mira! 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 Mi voz en la tierra Sí, a ver, apaguen el aire Pero este, este Por los papeles No, por los papeles Por el ruido, ¿no? Por el ruido de la cámara No, no, Diego No, ese no, ese no Es un ventilador Ah, sí, apagá, apagá Ah, sí, apagá Después de cumplir setenta, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiolo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía donde había comida. Amor solo sentía donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los setenta y ocho. Tengo vino, fumo, hierba, y hago el amor, y así me dejan El grito Estoy perdido Entre nubes de olvidos Tango Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de invierno La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado Por un grito No va a marchar nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo levantándose sobre todo Un pueblo levantándose sobre todo Un pueblo entero quebrado Por un grito Por un grito No va a marchar nunca más Volveremos a implorar Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos a implorar Y pondremos a implorar Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del pueblo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más, volveremos a implorar de la orilla. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más, volveremos a implorar de la orilla. Muchas gracias. Bueno, ahí estáis todos invitados el viernes que viene a las 20.30, a las 8 y media de la tarde, en el concierto, que no sé cómo se llama. Música creativa. ¿Cómo se llama el concierto? Auditorio, soy toda tuya. Auditorio de música creativa en la calle 2 de mayo, número 5. Tenéis un folleto ahí en la entrada y estaré acompañada de la gran guitarra de Antonia Amaya. Y ahora, después de que leemos Menaza, nos va a leer algún poema. Estamos deseando, ponía recital en el flyer, nos lea algo. Que pasen jamón, hombre. Soy toda tuya. Soy toda tuya. No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués más. ¡Bravo! 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 No, 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 no. La, 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 la. Fui un hombre amante de la libertad, de los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí la guerra sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos. Su rostro se va a color lentamente entre los ojos. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Gritos desesperados saliendo a barbotones llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable es que lo ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza, el alma, me ilusioné. Para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura una escritura hambrienta de porvenir libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz Amor loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor, de libertad humanidad Todo loco y vivaz entre las letras Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando en un deseo Gritando en un deseo Para no morir Recortando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Para no morir Con la morir Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable Inolvidable A tu pesar A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bufías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida ¡Bravo! Vamos a aprovechar el servicio de teatro. Estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar que me tiraría un pedo, hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó. En la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió enamorada. No, la mujer, la que murió fue la bala. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar que me tiraría un pedo, hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió enamorada. No, la mujer, la que murió fue la bala. ¡Gracias! 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 En la pantalla de Virginia estábamos bailando que Virginia ha de unos pasos. ¡Vale! ¡Vale, ahí! ¡Verdical! Estábamos bailando tranquilamente Cuando llegó acá y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías en esa boca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca, mi amor Hacemos locuras varias Y después como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentiras Que me abrace a tu cintura Y baile como querías Y la lola se movía Veniría a ver, me mover Mis ojos y mis caderas Como una actriz verdadera Como una actriz De verdadera Que me abrace a tu cintura Carmen Salamanca que me hiciste callar la boca ¿Qué querías hacer? Ven Mejor nosotras Mejor no toquen Vamos a volver a los orígenes A la poesía de menaza Sin música En tu propia voz Sin baile No toqué No toqué Escucha perfectamente No toqué Sin gaitas Sin micrófono Cumplir 60 años prisionero Al grupo cero Hace 18 años Pobre Más Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella Se hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella Te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo Viene Para hacer poesía Y la vida Ahí viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja toda Mi realidad Verdea el corazón De las mujeres Ancianas Pone en el centro Pone en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla En el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva acorralada De luz Mujer Decir mujer Abrir ese destino Ennoblecer el llanto Encumbrar el amor Poner gacelas En el andar Del caminante Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo entre tus piernas Digo violín Amada Digo violín herido Y un aullido Espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y crucen las praderas Una bala de plata Atraviesa los ojos De la noche Un caballo blanco Muere de sed En el desierto Y la mujer De los rizos dorados Muere de amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas Como verde azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nácaro plata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo Muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar Rastros Mi cuerpo Morirá Gracias Gracias Bueno Magdalena Quería leer Un poema De Ni como tú Ni como yo Ni como tú Ni como yo Si es necesario Para vivir Que todo muera La poesía Independiente De toda pasión No le teme A la muerte Porque la muerte Es su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre Se transforma Vientre animal Pariendo el universo Voz gutural Nocturna Del poeta Piedra Y a la vez Un movimiento Felino Entre los árboles Exóticos Manjares Y freludios De frutos Mojados Por la lluvia Anidan En tu cuerpo Carnes Sangrantes Del tiempo Feroces Como raíces Violentas Atadas Al amor Es una canción También Está musicalizada Si Si ¿Sí? ¿Llanto del poeta? Sí Bueno Llanto del poeta La voz aguda Y penetrante De Virginia Ode Llanto del poeta A mí mismo Se solía decir Este siglo No será posible Sin embargo Rompiendo Las barreras De la historia Y porque ella Lo ha deseado Para mí Aquí me tenéis Yo soy un hombre Un hombre masculino Atravesado Por el sonido De su voz abierta Mujer Mujer Del pan Y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer Construye La tierra Donde vivo El mar La plena Rotunda Libertad Del mar Ella construye Para mí El vuelo De los pájaros Palabras Y mujeres Permanentemente Pero no por Mi gracia Belleza Inteligente Una mujer La poesía Sostiene Con su deseo Inagotable Infinitas Mujeres Y entre Todas Al viento Hacen De mí Esta sustancia Incandescente Un fuego Que viene De la letra Y va A la letra Un fuego Una pulsión Y ella Abre sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo Se detienen Las pupilas Del amor Y violentas Canciones De cuna Nos dejan Sin aliento Y el hombre Vive Y muere Y ya no sabe Qué decir Y la mujer Toca un violín Silencio Interminable Y se deja Caer Entre nosotros Tal vez Benéfica Tal vez Desesperada De tanta Soledad Lo cierto Es que se deja Caer Entre nosotros Y tiñe Con sus movimientos Afines al poema Toda vida Oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo brille Con la ilusión Del amor Manantial Para el sediento Y el incrédulo Ella Es la fe Mujer Mujer Escándalo Que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra Con tu presencia Hay hombres Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo vivo En el mundo moderno Pero la mujer Tiene Secretamente Guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Busco en ella Poeta Incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace Sublimes Por eso Busco en ella Y ella Que lo sabe Hace más de tres siglos No deja de producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas Para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visón caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí Con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla Contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra Me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando en ella Late Con frenesí Una vida Imposible Desde mucho Antes de encontrarnos De conocernos Antes de partir Hablo de la mujer Hablo Antes de partir Hablo de la mujer Construyendo Su vida Y su alegría Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo Y yo Que soy Un hombre De verdad Masculino Porque ella Así lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta Aunque nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando Hacemos el amor Ella recuerda Qué mal Te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo O bien Los verbos Singulares Atrapados En una Adjetivación Inconsecuente Yo La dejaba Recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba Nada Dejaba Cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría Nada Yo Soy un hombre Masculino Y vivo Atravesado Por ella En mil pedazos Todo Lo que ella Quiere Encontrar En mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y Después Ama Con frenesí Todas Sus virtudes Y yo Me dejo Llevar Por el Haz De luz De sus deseos Y no Dejo De amar Lo que Ella Construye Sin saber Y no Dejo De enloquecerme Con tantos Pájaros Volando Y no Dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embelesado Ese violín Sangrante Su boca Enamorada Su locura De alas Su pantera Ese violín Sangrante Aullido Quieto Desgarrado Toco Su voz Marina Su libertad Espléndida Su mar Sus ojos De gaviota Desesperada Y escribo Este poema Alejandra Reaza Santo de nacer Bien Bien Feliz final ¿Eh? Feliz final No finales No Llanto del nacer Antes de que nacieras El mundo Era una flor Que te esperaba Cuando hiciste El primer movimiento En la penumbra Del vientre De tu madre Toda una gran ciudad Del sur americano Se movió Tranquilamente A tu compás Antes de que nacieras El mundo Era una flor Que te esperaba Los hombres Las mujeres Las naturales Caricias De la noche El sol Doliente De la pampa Húmeda Se reunieron Para elegir Tu nombre Alejandra Detuvimos Detuvimos la vida Para verte nacer Todo en nosotros Día y noche Era poesía Los más fuertes guerreros De la época Los jefes indios Sublevados Y yo mismo Detuvieron la guerra El ruido de la guerra Para no perturbar La delicada música De aquel primer poema Tu agido inicial El mundo Pequeña y bella flor Que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores El movimiento de tus ojos Detenía los tiempos Abriendo nuestra vida A un mundo diferente Cuando apenas hablabas La continuada guerra Nos expulsó En bandadas Del verde paraíso Montados en mis versos Llegamos Desfallecientes Casi sin esperanzas A una tierra de paz Comimos y bebimos Los más dulces manjares Y también Las sagrias constelaciones Del dolor El mundo Pequeña y bella flor Que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores Tú crecías hermosa Mientras la vida Se transformaba En mis palabras Mis versos Crecían hasta alcanzar La inteligencia Y vos Volabas segura Entre mis versos Hacia el brillante Porvenir Que hoy festejamos Después vino A tu vida Tu poeta Y las delicias Del verbo Hicieron tu camino Te solté De la mano Cuando supe Que eras Del mundo Para el mundo Y aún Antes del esplendor Antes de que tus versos Grabaran en la historia Tu primera inquietud Vino para nosotros El dolor del siglo La muerte Vino a poner Delante de tus ojos La vida Y fuiste A pesar o a causa De tu juventud Sabia Lloraste Hasta alcanzar La voz Con tu tristeza Apartaste De todas Nuestras vidas Con gesto Delicado A la señora muerte Te dejaste Llevar Por las palabras Y con alegre Y dulce fe Llena de amor Te fundiste Con pasión A la poesía Y hoy Brindamos por ti Bella Alejandra Por la serena Inteligencia Que viene Del futuro Y no sólo Por ti Sino contigo Quiero brindar Por todos Los presentes Lleno las copas Nuevamente Para brindar Por todos Los amigos Y las lejanas Tierras Y todo aquel Que quiera Ser dueño Del amor Si te he pedido Hija Tan generoso Brindis Es porque Quiero ahora Que todos juntos Mis versos La inteligente Y bella Olga Tu esplendor La fuerza De Cecilia Y Antonio La vida plena De Fabián Y Manuel La sonriente Abuela Los olvidados Los amigos Presentes Y aún Aquellos Que no existieron Nunca Juntos Te digo Levantemos Lo más alto Posible Nuestras copas Lo más alto Posible Nuestra voz Para brindar Por Pablo Porque nuestro Pequeño Pablo Amado Lo deseaba Tal cual Está ocurriendo Hoy Gracias Alejandra Porque hiciste Del mundo Aquella Pequeña Y bella Flor Que te esperaba Esta selva Radiante Multiplicando Los amores ¡Gracias! no es que utilice la policía para claro, una pregunta no es casual que este libro, llantos del exilio sea el que estamos leyendo en el recital quiero decir que todo final todo termina es una especie de exilio de algo de uno mismo el exilio también terminó el exilio terminó para mi hay muchos exiliados que no y a mi no me di cuenta que si pagaba impuesto iba a pasar un poco y para el ser humano en general así pregunto ¿qué pasa con el exilio? ¿qué tiene que ver el exilio? pero si venimos de Marte somos todos exiliados mira, yo vengo de Marte y es la tarde, viernes, sábado ustedes se ríen pero en la poesía en la poesía de Germán Pardo García un gran poeta latinoamericano un gran poeta yo pienso que más grande es lo que pasa que en la poeta estaba afiliado al partido y Germán Pardo García pero él si vos lees lo lees un tipo tiene relación con el extramundo con seres del otro planeta tiene hay construcciones en su poesía que realmente un iluminado solo puede porque el poeta parece que habla a otro agente de otro planeta claro no es que hable a todos los habitantes de la tierra habla a todos los habitantes del universo ¿no viste? que hay un poema mío que ahora viene un extraterrestre a visitar un otro día y dice ¿qué te hace? bueno, vengo porque tenés un poema que dice soy en la quinta luna de Saturno el ojo que mira el universo y yo vivo en la quinta luna de Saturno claro, ahí viéndolo del universo y demás Menaza es el poliverso ¿no? porque has hecho varios ¡ay, carmen! ¡qué golazo! diría Rafa ¡qué golazo! venga, vamos sigamos a ver llego a repetir este poema a Olga para que se acuerde del día de su 50 cumpleaños donde le otorgo libertad que todavía no se ha tomado por favor para Olga en sus 50 cumpleaños cuando tenías 20 años te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrecían señales de aquellas multitudes de aquellas multitudes era tierno besarte porque al abrir la boca salían en bandadas millones de palabras todas pidiendo libertad cálidos amores para pequeñas armas desnudas y sedientas fuimos 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 lo reconozco jóvenes ágiles fuertes recuerdo 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 que las tardes memorables de amor cuando agarrándote en vilo de tus nalgas te levantaba hasta 50 centímetros de mi corazón aquel atardecer que con el tiempo hicimos imborrable entre las cumbres a 7000 metros sobre el nivel del mar encima de los andes más altos de las nieves más altas te desnudé y me desnudé y la belleza fue infinita fuimos sorprendidos por nuestra impotencia tan cerca del cielo estabas extasiada y no pudiste abrir las piernas tan cerca de vos estaba enloquecido de inmensidad sin sexo y fuimos cóndores entonces águilas y ese fue nuestro amor o aquella noche entre macarras y putas aburridas te abracé te metí una pierna entre tus piernas para bailar un tango y una vuelta y un ocho para atrás como una golondrina en pleno vuelo puso una sonrisa amable en cada puta puso un pájaro inocente en cada en cada malandrín y cuando un poco locos se nos daba por hacer el amor con todo el mundo alcanzábamos del cuerpo los genios más espléndidos nadie se resistía al influjo brutal de nuestros deseos perdón de nuestros besos alquilábamos grandes salones como el de hoy que susto que se fue y bebíamos de la misma copa cientos de licores y bailábamos todos al ritmo de tus senos salados y yo te amaba porque amarte era amar a todo el universo éramos tan hermosos juntos que nos tomábamos del brazo y comiendo mandarinas caminábamos tardes enteras de sol solo para que los paseantes nos vieran caminar con alegría para que toda la belleza nuestra fuera compartida éramos ángeles yo solía volar hasta tu corazón todas las mañanas éramos fuertes vos me subías encima tuyo y cantabas hasta que edad es un poema ya, ya lo sé es que hoy fueron muchas emociones bueno y cantabas hasta quedarte sin respiración éramos jóvenes tan jóvenes que llegamos a desear vivir juntos en plena libertad más de cien años después vino la guerra como en todos los grandes amores vino la guerra pero nada nos agarramos fuerte a los pequeños ángeles que nos habían nacido de tanto estar unidos y volando al unísono entre las balas entre los maldecires volamos sin parar hasta caer rendidos todos juntos en una pequeña ciudad al sur de Europa había luz agua potable seguridad social algo de suerte habíamos tenido la guerra nos había expulsado de lo más amado pero habíamos caído en una ciudad civilizada después no fue tampoco para tanto al principio nos costaba creer que la civilización podía ignorar los pensamientos más modernos algunos días protestamos pero después aprendimos a hablar de los agostinos del punto de cocción de las judías verdes y fuimos más normales que el viento en primavera y nos nacieron hijos en España desde ahí nuestra tierra de cualquier manera siempre vivimos asustados para escribir poesía nos escondíamos como cuando al comienzo del amor después de tanto ejercitar salíamos a la calle y parecíamos dos personas normales buenos días ¿qué tal? ¿qué pasa macho? adiós después no voy a decir precisamente hoy día tan claramente festivo inolvidable lo que sufrimos o lo que nos torturaron mucho mucho sufrimos y algo nos torturaron pero hemos decidido en este día espléndido espléndido de tus 50 cumpleaños perdonar querida Olga perdonar poder amar la vida por sobre todas las desgracias amar a nuestros hijos por sobre todos nuestros queridos muertos amar a nuestros cuerpos más allá de los interminables fantasmas interiores dejar que nuestros cuerpos ya no tan ágiles pero ágiles dejar que nuestros cuerpos ya no tan fuertes pero fuertes dejar que nuestros cuerpos ya no tan jóvenes pero jóvenes dejar a nuestros cuerpos que sin ningún respeto por los años que sin ningún respeto por los vecinos que sin ningún respeto por los muertos querida hagamos el amor delante de esta maravillosa gente amiga para que puedan entender rápidamente que una mujer a los 50 años precisamente a los 50 años gana su libertad se encuentra con su sexo adora multitudes desea con fervor un pedazo de historia aquí van entonces a tus 50 años sencillo este poema para nombrarte Olga amada mía obrera del amor luz naciente de los más grandes febreros camarada asustada por las revoluciones que con amigos fuertes preparábamos pensábamos delante de tus ojos de tus labios de amante iluminada amada 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 por mis más grandes amores hacían viento con mis versos para llevarte por los aires para que cada uno tuviera tu alegría tu manera de entregarte al poema de darte en el amor por todo eso en tus cincuenta cumpleaños aquí van entonces mis más bellos amores ese trozo de historia con tu nombre alguno de mis versos cuando tenías veinte años querida Olga te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrendan los sabores los sueños los encantos las señales ardientes de aquellas multitudes del amor ¡Vamos! 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 cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que de bien ¡Vamos! 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 Vamos a terminar de verdad ¿eh? ¿Así? Sí, va un poema que que lee muy bien Virginia que se llama que lo tiene estudiado que se llama Como elefante triste como elefante triste y nos vamos de la sección del libro Santos de la vida se llama donde está este poema Como elefante triste deseo hacer el amor en pleno verano como en mi tierra hacían los sin tierra se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor hacer el amor me digo con determinación con cierta legosía como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar como las flores que agonizan quemadas rotas por el mismo sol que les dio vida ahora en esta lenta mañana de verano quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras como hacen el amor las mariposas donde gusano y alas se juntan para morir hoy quisiera practicar el amor bestial como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas hembra y macho animales en celo sin palabras y un día dije hoy quiero amar todo lo que pasó y mi vida se llenó de muertos confieso haber sido como ellos llegué a gozar sentado en una silla quieto sin alma esperando un verso y después me gustaría amar de país a país de océano a montaña y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al alma que los mata tengo que amar me digo tengo que amar como aman los jóvenes en primavera sin importarles nada burlándose del mundo me gustaría porque no hacer el amor tendiéndome en un verso como las letras las palabras hacen y me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como una mujer lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada amar hoy me dejaría amar sería el hombre muerto vivo que la mujer desea quedarme quieto vivo atarme sin más al porvenir besar la boca que besa el universo y apagar la luz hoy es una tarde calurosa de verano en Europa y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así sentado y escribiendo haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad conociendo a fondo la vida cotidiana amor y odio se parecen amor y odio se parecen gritaba el condenado y se abrazaba con ardor a sus propias palabras y amaba todo lo que no podía ser y caía se dejaba caer sobre su cuerpo así quisiera amar así quisiera con el alma partida de soledad sin que nadie me vea llorar por lo perdido como elefante triste que no verán morir gracias 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 No, 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 un poco, no, por favor. ¿Qué libro tienes? ¿Qué? 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 ¿Quiere un poco de agua? ¿La estiré encima? Sí, sí, sí. Tengo por ahí una botellita. A ver, la botellita le hago a dejarme. Vení, sentate. A ver. Vení, sentate. Vení, sentate. Vení, sentate. Sentate. Estremón, me cantaste poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Tú también. ¿Qué panón cantó? ¿Qué panón cantó? ¿Cuántos cantores frustrados? ¿La Virginia tampoco cantó? No. No. Se nos echa. Vale. No. 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 Voy a decir. Ten cuidado, mariposa. No te ciegas los culnores de alguna estranea pasión Jerónimo. Mis llantos He roto tantas brisas con mi llanto He llorado romper hasta el mañana Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquisté con mi llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor Ajeno lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto que hasta de amor lloré Y luego las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído pero volando Cada llanto me recuerda a un amor Todos los llantos Solo uno Llorando Arranco de mis ojos las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca Ternera de gollada Ternera de gollada Al jive desterrado del agua Lloro estos tierros viejos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas de un bandoneón herido Bella lágrima oculta Bella lágrima oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esta lágrima Y esa otra lágrima desnuda Que no desea abandonarnos Para ser llorada una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal caliente Ardiente Caliente, ardiente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos en la cal Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar haber sufrido tanto Llorábamos y llorábamos Más Sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos por nada Cada lágrima tenía compasión de sí misma Al caer Al caer lo hacían con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban de caer Y era hermoso verlas danzar de amor Cayendo sin caer Suave danza del sexo Vinos oscuros Licores aromáticos Licores aromáticos Mares embalsamados en los ojos Maremotos retenidos en la mirada Vengo desde el centro mismo del agua A llorar un dolor tan grande como el mundo Hay cosas que no dejan esperanzas Son cosas como hielos frente al sol Como querer encontrar en un mar lejano Traído por las olas Aquel beso De aquel amor perdido Donde aún no habíamos aprendido a llorar Hoy lloraré las cosas no lloradas Un amor Una muerte Aquella en breve Músicas del dolor Llantos amados Tiernas agüitas de la infancia Lago escondido entre los árboles Donde los enamorados Se ahogan de llorar Lágrimas como piedras despeñadas Montaña caída sobre la belleza Seda perforada por las balas del tiempo Tapándome los ojos Ya cerrados para dormir Una pequeña lágrima Atraviesa el porvenir Arranca un ojo de la noche Y lo aprieta con fuerza contra su corazón Y la noche comienza a llorar Lágrimas de un continente perdido Llanto, mujer Laberinto Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierta Lloro este verso ahora Porque termina el canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Ese dolor de mí Del universo en mí Llanto llorado Escribo en el poema Por una muerte en mí Que se repite Muy bien ¡Muy bien! ¡Ti, ti, ti! Nos vemos la temporada siguiente. Claro, que finaliza una temporada, ¿no? No, que empieza otra. Bueno, ahora tenemos dos funciones. Sí, tenemos bien. Ah, bailamos el sábado. Sí, sí. El viernes tenemos concierto de Clemont. El viernes 19, en la calle 2 de Mayo. ¡Cremont! ¡Cremont Anís! ¡Cremont! Es un fin de semana temático artístico. Y el sábado, muy cerquita de la calle 2 de Mayo, en la calle La Palma, tenemos el espectáculo Flamenco, Tango y Coerce. Así que estáis todos invitados. Este fin de semana que viene, viernes. En los dos espectáculos interviene Amaya. Sí. Antonia Amaya, guitarrita. Antonia Amaya Heredia, Camboria. Y más allá de los espectáculos, seguimos con la escuela de psicoanálisis. ¡Bien! Tenemos psicoanálisis para el que se anime. Y tenemos aquí abierta una puerta para el mundo. Más allá de estar terrestres. Tenemos terrestres aquí. Psicoanalistas aquí. ¿Y talleres de poesía? Aquí. Y demás. Y yo ya me voy. Yo la tengo... Escuchaba, ¿eh? Que te digan, ¿cantosa qué tal? O sea, hablamos de los extraterrestres. Yo tengo dos extraterrestres y un tratamiento. Ah, sí. Por eso que me intereso tanto y estudio tanto. ¿Pero está de aquí? Es que vienen por el semana. ¿En la sala? Vinieron a hacer miles de... Ellos no tienen el problema de la muerte como nosotros. Sí. Entonces, de otra manera. No palma a tu equipo. No palma a tu equipo. No, porque no se mueren. No palma a tu equipo. No, no. Esto es una energía. Por ejemplo, vienen a hacer miles de hemios a la Tierra. Y todavía están en la Tierra. ¿No? Ellos a ellos los llaman híbridos. ¿No? Extraterrestres que viven como humanos. Que tienen pinta de humano. Porque el tipo, yo lo veo, que no tiene antena. El tipo se toma de fior y parece neurótico. ¿No? Así que cualquiera de aquí puede ser un híbrido. Y no lo sabe. No, eso no lo sabe. A veces hay una gente de ojos verdes. ¿Cómo? No, no es de ojo. No es de ojo. No es de ojo de cara. Capa verde ojo, que es ese. Yo no me he sido de ojo de cara. Bueno, de momento quiero decir que la empalada que nos ha traído ha sido súper espectacular. Un aplauso. ¿Talí? 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 No, no, no. No, la trajo, la trajo, la trajo. La transportó. ¿Qué traerlo? ¿De otra galaxia? ¿Ya es? Cuando entréis en la ISOID, vos hacía así. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me parece que tienen poco aguanta la poesía. Yo leería más. Claro. Pero también los dejo tranquilos. Estar orgullo gay. No, eso ya fue. Sí, voy a hacer. Pero que no la frase. El mayor orgullo es la poesía. Sí, sí. Ah, sí, sí. La frase queda, ¿viste? La gente cree que empieza la poesía. Pero todo termina. Todo tiene un final. Todo tiene un final, menos la noche de hoy, precisamente para mostrar el aguante, la fuerza, encomiable. No sé qué, dejarnos en salabar. Que va a contar ahora dos chistes seguidos. Y nos vamos. De política, a ver. ¿Qué pasa? La política es una cosa sin poder incluir. ¡Vamos a contar lo que quieras! ¿Eh? ¿Qué ha dicho Alcalde? Yo conozco una política. Suolly הח fridge. ¿Cuál es el tema? Yo tengo un monitor político. ¿Cualquier para quién le decimos? y la maestra pregunta tu mamá que es ingeniero y el tuyo carlito el médico y el suyo de mito vamos a ver la maestra y social ya todos los niños de qué trabajador me da mucha vergüenza entonces empezó a contar que trabajaba de travesti en un lugar de puntas que se desnudaba y que era era homosexual y que no sé qué me estás diciendo la verdad no es que lo que es realmente igualmente mucha vergüenza el político la comida es encima va un tipo a un bar y dice camarero este es de eugenio este jamón está curado me parece que ha recaído se encuentra un vecino con un vecino en el ascensor y dice ay qué mal te veo qué te pasa ay es que estoy muy deprimido qué te pasa no es que te veo fatal te veo fatal fatal no es que es que tengo un problema es que sabes qué es que me hago pis no di que me hago pis pis pero no digas que te pasa mira tengo aquí el teléfono de este psicoanalista que es súper bueno llámale llámale y verás que bien se encuentra a los tres meses tres meses y tal y cual y dice ay qué bien te veo que cómo estás muy bien hice lo que me dijiste llamé al psicoanalista este y tal y me va fenomenal pero fenomenal y me va fenomenal pero fenomenal así y ahora te me dice sí me veo pero no me importa no venden muy bien el psicoanálisis pues sal tú a contar el chiste oiga hombre del universo bueno, canto los dos un tango un tango mío yo estoy en la cama esperando que ella vuelva para poder el amor antes de que salga el sol y en la tirada del patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y usted así mejor tratada irá tomando confianza primero abra su pierna estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni rechace su tamaño tomelo como el pasar casi casi natural natural pensé que hice un recital de tango de verdad con el pianista con el pianista Manuel Valencia que bien que tocó el piano yo seguí el piano me parece que él no le seguía a mí pero que bien que salió está grabado al que lo quiera está por ahí rico o no hay más ya los regalaron todos Oscar Menaza Oscar Menaza el poeta está el nombre artístico ¿a dónde vas con un mantón de manila? ¿dónde vas con tan lindo disfraz? ¡Todo tiene un final! ¡Nada menos que un baile lujoso! ¡Todo termina! ¡Flatal! ¡Difrazar! ¡Todo consigue! ¡Todo tiene un final! ¡Yo mejor que llegue el piano! Bueno yo sé que tenemos tres o cuatro cantores más tres o cuatro recitadores más pero vamos a dejarlos para el próximo encuentro ¡Bien! Para la inauguración ¡Claro! Para la inauguración ¿Inauguran, no? Sí Sí Sí, sí Después de las vacaciones La escuela vuelve a funcionar el día 14 de septiembre el sábado esa semana empiezan los cursos ya les vamos a informar cuando hacemos la fiesta de inauguración Para esa fecha cumplo 79 años en septiembre si Dios quiere ir a vivir ¿no? Sí, sí Pueden traer regalos Y está abierto ya el periodo de matriculación para el nuevo curso Total Para el simposio Y para el simposio Simposio Tal igual como todos tienen mail que les llegan las cosas pues ya se entera La verdad cuando es un simposio ¿eh? Salvo Kepa Salvo Kepa Salvo Kepa Salvo Kepa Aquí un edificio Aquí otro Dos caminitos y aquí uno Esto es una iglesia y aquí pone psicoanalista ¿no? Caminito y un tipo Entonces en el camino central viene un tipo Entonces el psicoanalista que está aquí le dice al cura que está aquí o ha pecado y es para usted o no puede pecar y es para mí ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están documentando el psicoanalista? ¿Eh? ¿Qué te están documentando el psicoanalista? ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡No! 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 En la sala de espera había un señor esperando ¿no? Y adentro está pariendo la mujer haciendo la están haciendo jadear y de golpe el médico le dice señora ¿quiere que pase el padre de la criatura? Y el señor no, no, no por favor se va muy mal con mi marido ¡No! ¡Tener liberados! muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.